Curiosamente, el abogado a cargo de la defensa de Andrés Sepúlveda es uno de los encargados de juzgar a Bernardo Moreno y a María del Pilar hurtado por las usadas del anterior gobierno como con juez de la Corte Suprema. Julián Martínez. Silvia, él asegura que no hay ninguna relación entre los dos casos y que la familia de Sepúlveda, quien según su hermano solo tiene deudas, lo buscó para que asumiera el caso. Luis Bernardo Alzate Gómez es el abogado de Andrés Sepúlveda, el hacker capturado por la presunta interceptación de correos y comunicaciones a los miembros de negociación del proceso de paz en La Habana. Me contactan a través de la familia, yo soy un abogado de 34 años de ejercicio profesional. Añade que dada su trayectoria profesional, la familia Sepúlveda se interesó en contratar sus servicios. Curiosamente, Luis Carlos, el hermano de Andrés Sepúlveda, aseguró que el detenido no tiene con qué pagar casi nada. Es un tipo que vive en arriendo, es un tipo que no tiene ni ha tenido un carro. Andrés está en ataque a crédito. Andrés ni siquiera, ni siquiera conoce el mar. El jurista Alzate Gómez ha sido con juez de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia desde hace 21 años y participó como tal en 70 audiencias contra Bernardo Moreno, exsecretario de la presidencia de Uribe y de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, justamente por el otro caso de chuzadas ilegales del DAS. Ahora está en la otra orilla defendiendo a un presunto chuzador. Es una actuación totalmente independiente del ejercicio profesional. Nosotros entramos a intervenir cuando los magistrados se empatan o cuando se declaran impedidos. Él asegura que es una simple coincidencia el hecho de que fue uno de los con jueces de las chuzadas del DAS. En octubre del año pasado fue reemplazado por el magistrado Eider Patiño en el caso del DAS. No existe ninguna incompatibilidad, ninguna inabilidad, porque además en este caso no se trata absolutamente nada relacionado con el caso que usted menciona. Alzate Gómez asegura que aunque él nació en el departamento de Caldas, de donde también es el candidato Oscar Iván Zuluaga, no se puede sospechar de ese hecho, al que calificó de pura casualidad.